Siempre que me toca renovar, año tras año, la verdad que es algo lindo. Para mí esto, lo digo siempre, este lugar es mi casa y poder volver a estar un año más en el club para mí es algo que me llena de orgullo. Por suerte hay muchas chicas que llevan mucho tiempo en el club también y que las que se van sumando también lo van sintiendo. Tratamos de las más grandes por ahí de transmitir eso. Primero está la camiseta sobre todo y después se ve cómo se sigue. Pero sí, creo que hay mucho sentido de pertenencia, sobre todo de las más chicas. Cuando nos da un poquito el tiempo y se cortan un poco ahí los partidos tratamos de decir de las chicas de campo seguir al futsal, de las chicas de futsal seguir a las de campo y ahora que se están jugando estas finales del futsal masculino y todos los deportes tratamos de estar ahí alentando al ciclón. Yo me siento como en mi casa, sé y estoy convencida de que todavía falta de que el fútbol femenino tiene que seguir creciendo mucho más pero por suerte acá en el club estamos cómodas, tenemos lo que pedimos a diario repito, sabemos que falta, que hay cosas que hay que mejorar pero bueno, creo que vamos por buen camino y con la ayuda de la dirigencia, del cuerpo técnico y sobre todo de las jugadoras que empecemos a actuar como los profesionales que somos ahora creo que vamos a ir por buen camino. Recuerdo que San Lorenzo recién iniciaba con el futbol femenino, fue el primer torneo del club, no, no fue muy bien pero creo que hay un avance terrible desde hace años, el 2004 hasta hoy. Cuando soñaba en su momento desde chiquita en Córdoba jugar a la pelota, nunca imaginé la verdad llegar acá, estar en este club, poder consagrarme y tener la cantidad de títulos que tengo siempre luché y trabajé para eso y bueno, ser parte de esto y ser la referente que soy para el club y para las más chicas es algo que me llena de orgullo y me satisface por todo lo que trabajé para eso. Nosotras siempre tuvimos también esa suerte de que la gente de acá nos siguiera, que el momento en el que pudiera estuviera. Este año se hizo un poco difícil por ahí por los horarios y los días que nos tocaba jugar pero siempre estaban de alguna manera con un mensajito, un aliento, siempre estaba y sobre todo la familia. En mi vida es San Lorenzo, es mi casa, es todo, estoy súper cómoda acá, es como yo paseo por Ciudad Deportiva y es como si estuviese paseando por el barrio de Córdoba. Ojalá que esta firma sea por un par de años más, sabemos que tampoco me queda mucho pero el deseo y espero poder retirarme con esta camiseta. Espero, espero que sí. Ahora estamos con reserva, con la cuarta de Jupsal, espero que el día que me toque dar un paso al costado de una cancha poder estar al costado en un banco. Es mi deseo, ojalá que sea acá en San Lorenzo, obviamente que trabajo para eso y espero que sí que el día de mi retiro, después de eso, sea a un costado de la cancha y acá en San Lorenzo. Esperemos y siempre cuando iniciamos un nuevo torneo nos ponemos un nuevo objetivo, claramente es lograr el campeonato, este club así te lo pide, nosotros también trabajamos para eso, esperemos que sea un poco mejor que este año, vamos a trabajar para eso, vamos a luchar para eso, para poder tener un nuevo título. Si bien cuando di un paso al costado al futsal fui clara tanto con la dirigencia como con mi gente, yo sé que me voy a retirar en una cancha de futsal, es algo que me apasiona, me dio muchísimas satisfacciones, tengo quizás un par de añitos más en campo, pero sí, estoy convencida de que mi retiro va a ser ahí en futsal.